Familiares y amigos de Miguel Ángel Castro Quirós exigieron que se aceleren las investigaciones en torno a su asesinato. De acuerdo con información que dicen haber recibido por parte de las autoridades, la investigación se ha frenado, dado que no existe evidencia videográfica que pueda aportar datos respecto al asalto del que Castro Quirós fue víctima el viernes 24 de octubre en las inmediaciones del Parque Explora. Lo que estamos exigiendo es justicia para nuestro compañero Miguel Ángel Castro Quirós, que las autoridades no han hecho nada, desgraciadamente no están aportando nada al caso, no les han confirmado sobre las detenciones y al contrario, están informando que porque no hay cámaras de seguridad no pueden hacer nada, entonces colegas, amigos y familiares exigimos justicia, más que nada es eso. Su tía, Elsa Soriano, señaló que en contraste con el caso de Paulina Méndez Ruiz, residente del Hospital General Regional de León, que fue asesinada este domingo tras ser asaltada, no ha habido respuesta para Miguel Ángel. Así de plano ellos dicen, bueno, estamos haciendo indagatorias, hubo una señora que fue la que ve a los asaltantes, dice que la andan buscando, pero no se sabe nada. Por un lado, mire, lo bueno de la marcha de ayer, ayer vimos en ella y la de ahorita, estamos haciendo presión, qué bueno que también los leoneses ya estamos haciendo algo. Lo anterior ocurrió el día de ayer durante la manifestación convocada por un grupo de médicos para exigir justicia por su colega Paulina Méndez. A esta se sumaron ciudadanos que clamaron también justicia para Miguel Ángel Castro Quirós. Durante la protesta, Francisco Landeros recordó a su amigo Miguel Ángel como un hombre cariñoso con su familia, misma que se encuentra en silencio por el abatimiento que le causa el hecho de haberlo perdido. Landeros pidió a los leoneses sensibilizarse ante los asesinatos de Paulina y Miguel Ángel. Y le solicito a toda la sociedad, a toda la sociedad de León que no sea indiferente a este caso junto con el de Paulina. Todos juntos exigimos seguridad, porque el día de mañana no solamente pueden ser ellos, sino también los hijos y los hijos de nuestros hijos. Lo único que exigimos es justicia para Miguel Ángel y para Paulina. Y seguridad para todos. Con información de Fernando Velázquez, Denise Hernández, Zona Franca.